Aquí le va una de mis canciones que se llama Carta a mi madre y dice más o menos así ya Eso es Este en la cordial nos acompañó Miguel Bustamante en el bajo de Carlos Marambio Madre, perdóneme, no he sido un buen hijo y tal vez me he olvidado de darle cariño Madre, escúcheme, no he sido un buen padre y también me he olvidado de mis lindos niños Madre, perdóneme, lo que pasa es que tengo problemas que ni se los cuento Solo quiero decirle que siempre la llevo en el alma Y que cuando yo pienso en los niños me vuelve la calma Desde hoy quiero ser un buen hijo e iré a visitarla Desde hoy quiero ser un buen hijo e iré a visitarla Dedicada con mucho cariño a todas las madres que nos están viendo Y que ahora en cuarentena tal vez es muy difícil ir a ver a tu madre Pero llámala y dile lo mucho que la quieres Madre, perdóneme, no he sido un buen hijo y tal vez me he olvidado de darle cariño Madre, escúcheme, no he sido un buen padre y también me he olvidado de mis lindos niños Madre, perdóneme, lo que pasa es que tengo problemas que ni se los cuento Solo quiero decirle que siempre la llevo en el alma Y que cuando yo pienso en los niños me vuelve la calma Desde hoy quiero ser un buen hijo e iré a visitarla Desde hoy quiero ser un buen hijo e iré a visitarla Bonita canción, bonita canción Carta a mi madre se llama Amén